Si usas Microsoft Office, ten cuidado, hay un exploit que puede permitir el control remoto de tu PC. Microsoft Office cuenta con una nueva vulnerabilidad que llega de la mano de un exploit que hace que el ordenador quede a merced de los atacantes sin que te des cuenta. Las intenciones maliciosas se ocultan en cualquier dispositivo o programa y, es que, en el día de hoy se ha descubierto una vulnerabilidad de día cero que afecta a Microsoft Office y que supone un problema para todos los usuarios que emplean los programas de ofimática de la empresa de Redmond. Para resumirlo de alguna manera, lo que ocurre es que los atacantes hacen uso de documento de Word creado especialmente para que sea el elemento clave a la hora de que los atacantes tengan acceso a la consola de comandos de Windows y, por lo tanto, puedan ejecutar las líneas de código que ellos quieran y sin nada que se lo impida. Todavía no hay una solución para este problema, aunque Microsoft ha conseguido ofrecer un método capaz de mitigar este problema. Lo que hay que hacer es ejecutar la consola de comandos como administrador e introducir los siguientes comandos. Escribimos los siguientes comandos y presionamos Enter. Habrá que esperar a que Microsoft lance una actualización para conseguir solventar por completo esta situación. Mientras esto no ocurre, lo mejor es realizar la operación anterior y no abrir ningún documento de Word del que no sepamos el remitente o las intenciones de la persona que lo envía. Mientras esto no hay más. Mientras esto no ocurre, lo mejor es realizar la aplicación o la derivación de Word del Democrats. Y Go Party!